Pastores, Pastores versus Bosca, Argentina y Brasil, chocan guantes y comienza la acción. Primera pierna de parte del argentino. Claramente esa no va a ser la fuerza con la que van a tirar los golpes. Están midiendo, están viendo las trampas, los amagues. Muy precavidos ambos peleadores. La gente se impacienta prontamente. Rápidamente. Es que es distinto cuando no están peleando que cuando están peleando tranqui. Ahora sí, profesor. Choc. De nuevo, golpes unitarios. No hay culminaciones. Ahora sí lanzaron en velocidad. Va a ser cosa que pegue uno, se pique el otro y arranque el baile. Arnaldo Mosta de Brasil enfrentando a Cristian Pastore de Argentina. Contra el silencio rosa para el peleador trascendino. Celeste para el brasileño. Intercambio, low kicks. Ahora sí, con todo están lanzando los atletas. Siguen intercambiando en el medio del ring. Continúan los golpes individuales. Low kick por low kick. Está haciendo una pelea muy técnica. Festejándose el uno al otro. Muy cordial. Recibió tremendo patado y dice, gracias. Mirá este, mirá este. Oh, excelente. El nuevo low kick de Mosca. Busca con esa pierna en la punta. Pastore. Dale, che, grita al público. Ahora sí empiezan a volar los guadañazos. Primer asalto de mucho estudio. Y un par de manos muy potentes de parte de ambos. Otro low kick conectado por Mosca. Buena mano derecha que impacta en el rostro del argentino. El brasileño conectando un golpe de poder. Está pateando con la canilla del pelear brasileño. Y con el empeño del pelear argentino. Perigrosa situación si pegan una canilla o en un hueso. Para el pelear argentino. Un intercambio. Resbala Mosca. No hay cuenta. Chocanguante. Se acaba de hacer el primer asalto de esta pelea de Estelar. Acá en Rack Five Nights 5. Estudio como antes del examen. ¿No? Sí. Y los primeros intercambios festejados. Sí. Oh, y qué bueno eso que hiciste. Mira. Que me pegaste. Ve a una acá. Sí. Después de eso sí. Dos o tres intercambios así. Fueron con todo. Una buena pierna me parece a la zona media de parte de Mosca. Que evidentemente la tiene marcada. Y un poquito debajo del homóplato me parece. Pastore. Y ahí está conversando con su... Esquina. No, no pasa nada le dicen. Y su esquina que peleó hace 20 minutos atrás. Sí. Y también está Júlio Santibáñez. Que se llevó la victoria de la... En su pelea frente a... Juan Naranjo. En la esquina de Pastore. Ambos muy compuestos. Ambos peleadores. Va a comenzar este segundo asalto de esta pelea estelar acá en Rat Fight Night. Este es el fighting en TNT Sports. Chocan guantes de nuevo. No sé si es de estudio. Creo que es de precisión lo que están intentando los peleadores. Me da la misma sensación cuando uno ve un conflicto de esgrimo. Se mantienen distantes. De repente entran, tiran. En movimiento de atrás y salen nuevamente hacia atrás. Muy preciso. No hay un momento de combate. Y después frena Mianna. Y dicen... Pastore logra un partido de su rival. Lanzan poco pero fuerte Juan Pedro. Sí, sí, sí. Tal cual. Está escogiendo el golpe. Presentando algunas trampas. Están mostrando algunos golpes que finalmente no tira. Viendo cómo reacciona su rival. Pero todo lo que tiran es con fuerza en este round. De nuevo, me gustaría ver más combinaciones. Principalmente eso. Más allá de la fuerza. Más allá del volumen. Más combinaciones. Sabemos que siempre hay mucha conciencia. Creo que son conscientes de la fuerza del oponente. Por lo tanto, están buscando lanzar lo necesarios. Me parece que ambos saben que si lanzan gran volumen, en algún minuto se escuren y viene un golpe duro, potente, fuerte, que lo pueda comprometer. Sí. Sí. ¿Qué más con la estrella que está como hay? Está como hay. Un golpe del brasileño. Recto de derecha al rostro. El turno del argentino con esa pierna. Buena mano derecha de los brasileños. Recto de derecha. Recto de derecha. Recto de derecha. Su izquierda. Da al cuerpo. Bueno, tío Recto. Buena mano derecha de parte de Rernaldo Mosca. Ahora hace lo propio con su pierna izquierda, Cristian Pastore. Ambos peleadores brasileños que estuvieron la sesión un ratito, con parches en los ojos y curaciones al lado del ring, apañando a su compañero. Balas que pasan cerca. Se está acabando este segundo asalto. Muestra el codo Cristian Pastore que no lo logra lanzar. Ahora sí intercambio de lo que se parte de ambos. Y se acabó este segundo asalto de esta pelea estelar de Rack Fight Night 5. Más activos que el segundo round. Coloca presión en el combate el peleador brasileño Arnaldo Mosca, de 28 años. Pisa un poquito el acelerador. Comienza a buscar nuevas alternativas. Y en mi visión hace enojar un poco a Cristian. Sentí que de nuevo se plantó con el bucal bien mordido y empezó a tirar golpes buscando finalizar la pelea. Con un viandazo. Sí, sí. A rato reaccionó un poco más Pastore a lo que hacía Mosca. Ese tercer asalto, creo, intuitivamente, pudo estar equivocado, va a ser un poco más intenso. Sí, ya están los cuerpos completamente calientes. Ya se reconocieron ambos peleadores arriba del ring. De idea que va a dar un poco más de volumen para empezar a marcar diferencias en favor de uno u otro oponente. ¿Qué más me deja de sorprender la intensidad leve con la que parten? Y después, como claro, se acelera un poco durante el combate. Pero es extraño para mí ver el inicio de un combate tan tranqui, tan analítico. Sí, estamos acostumbrados a más acción, sobre todo en este evento que hemos visto desde la pelea número uno, que lanzaron con todos los peleadores. Buen peso además de combate, peleadores en un muy buen estado físico. Buena opción, Arnaldo con la patada frontal al abdomen. Eso es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Que a lo mejor el otro lo toma y le conecta un par de golpes de poder. Muy concentrados ambos peleadores. Muy rojo abajo del brazo izquierdo de Cristian, donde recibió las patadas. Tiene la marca abajo del axil al lado izquierdo. Ahí donde pateó recién muestra. Tiene un evidente hematoma. ¡Bien! Hasta nosotros al rato guardamos silencio para no interrumpir la concentración de ambos peleadores, ¿no? Buscaba con esa rodilla. 50 segundos para finalizar el tercer rango. Buen gol, Cristian. Ya la ha hecho un par de veces esa, sostener la patada y tratar de perseguirlo con las manos. Sí, además a ver si logra conectarlo con una rodilla, saltando, como intentó en la combinación. 20 segundos. ¡Bien! 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 Bueno, no fue un yao, recto de mano izquierda del peleador Mosca, brasilero. Le realiza un pequeño corto arriba de la ceja derecha, Cristian. ¡Bien! Se vea muy técnica la que estamos viendo, Juan Pedro. Muy, muy técnica. Cada golpe lanzado muy estudiado antes de ir en busca de la humanidad de su rival. Siento que no están haciendo nada extra, no están desgastándose en lo absoluto. Lo que están lanzando es a conectar y a romper. No hay, como decíamos hace un rato, esas combinaciones de 5 o 6 golpes, que el primero y el segundo son a lo mejor para ver por dónde entro y el cuarto y quinto lo conectan. Bueno, lo que lanzan lo hacen con todo, no es mucho volumen, pero las patadas se escuchan durísimas. Sin duda, sin duda y con mucha fuerza de la forma que se toman, de la forma que tiran las rodillas. Todos los golpes han sido bien intensos. Sin embargo, en estas ráfagas, ¿no? Como que se mantienen analíticos y después vienen estas ráfagas de golpes donde puede pasar cualquier cosa. Vamos con este cuarto asalto de esta pelea estelar acá en Rack Fight Night. Arnaldo Mosca, Cristian Pastore. Chile y Argentina en esta pelea estelar. La esquina brasileña al ritmo de Mosca Mosca, gritando al lado de su esquina. Ambos peleadores al centro, patada frontal del peleador Arnaldo. Intercambio en el centro, de nuevo, minucioso, cuidado, la tomada de la pierna. Se hace recurrente esa tomada de parte de Pastore. Durísimo el hematoma que tiene el argentino en su lado izquierdo con Pedro. Sí, esos hematomas que cuando tenemos un golpe de repente demora dos, tres días en aparecer. Y acá aparece instantáneamente lo que significa que el golpe que recibió tiene que haber sido considerable. Dice que no, Cristian. Dice que sí, Arnaldo. ¡Chup! Atán, punta directo al ombligo. Y fuertísimo lograr eso, porque está a corta distancia, recoge la pierna y la estira muy característico del Muay Thai. No es un pieza lo simple que se ve, no es fácil de conectarlo. Claro, poco espacio para hacer ese movimiento. Justamente. Comienza a sangrar un poco más el ojo derecho de Cristian. Buena mano de parte del argentino, una derecha que impacta en el rostro de Arnaldo Mosca. ¡Chup! 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 Se protege muy bien de esa pierna izquierda Mosca, ¿eh? Cuando viene la recibe justo ahí entre el codo y antebrazo, protegiendo la zona costal. Sí, ya entendió a dónde llega. ¡Chup! La bonita pelada que estamos viendo, depuradísima. Tal cual nos gustó, bien fino la elección. ¡Chup! 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 Se pone de pie rápidamente Cristian, sigue sangrando el ojo derecho y se retoma el combate con 20 segundos para finalizar este cuarto round. Se resfala ahora el brasileño, lo tomó como resfalón me parece el referee, ¿no? Lo tomó como que lo hubiera conectado con el golpe. ¡Uy! Pocos segundos quedan para que se acabe este cuarto salto y ahí está. Se acabó el cuarto salto de esta pelea estelar acá en... 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 En Rack Fight Night 5. ¿Cómo la ves? ¿Quién va como? Yo siento que va a ser un poco superior Arnaldo Mosca, me parece que ha lanzado más y mejor. También hay algo que yo no sé si ayuda o no, pero la evidencia del golpe en el cuerpo de tu oponente puede ser que a lo mejor a los jueces también los haga tener algún tipo de preferencia en el momento de calificar la pelea. Porque convengamos que además tiene que ver mucho con incluso la fragilidad capilar de algún atleta. Hay algunos que los tocan y al tiro hay un hematomo en eso. Pero me parece que lo que tiene en este caso Pastore es evidente un golpe. Bueno, hay un corte, hay un golpe a la zona costal por el lado izquierdo importante. Pero nada, todo se define a continuación en este quinto asalto de esta pelea estelar acá en Rack Fight Night. Una de las que hemos vivido realmente maravillosa con esta pelea muy técnica, muy, como decías tú, muy fina, muy depurada Juan Pedro. Cada golpe elegido antes de tirarlo, nuevamente la misma situación, ambos analizando estos últimos minutos que tienen para llevarse el triunfo a casa. Entra esa mano izquierda que ha entrado muy seguido en este combate del peleador Arnaldo y luego traban y van hacia las cuerdas. Está entrando bien esa mano, encontró esa mano que está tirando. Ya vea con la derecha y ahí tira la izquierda violenta directo al rostro. Buen intercambio de parte de ambos peleadores, buena pierna ahora del Pastore. Más arriesgado Cristian, me gusta eso. Tremendo low kick del argentino. Dos minutos. Bonito gancho al cuerpo y luego con un gancho cambiando la guardia ahora Mosca. Cuando cambia la guardia tira esa zurda que entra, de diez veces que la tira entra nueve. Marca abajo. Y usa la derecha como para Javier. Y la izquierda la entra a arrancar la cabeza. Y ahí está. Buen recto de parte de Arnaldo Mosca. Un intercambio de ganchos ambos peleadores. Tiene que perder la paciencia Cristian. Celebra peligro eso, ¿no? Cuando te queda un minuto empezar a celebrar el triunfo. Complicado. Levanta la mano con cada golpe que conecta. Un peligro brasilero, Arnaldo. Buena mano de parte de Pastore que impacta en el rostro de Arnaldo Mosca. A ver si sucede algo distinto a lo que las tarjetas podrían evidenciar en segundos más. Quedan 50 para que se acabe este combate estelar. Acá en Rack Fight Night en su quinta edición. Quedan pocos segundos. Chocan guantes. Sigue la acción. Baja las manos. Le golpe a Cristian. Chocan guantes nuevamente. Respira. 20 segundos para finalizar. Muy buena pelea estamos viendo, ¿eh? Muy técnica. Difícil de calificar. Es el minuto, los segundos de Cristian Pastore. Y se acabó esa pelea estelar. Acá en Rack Fight Night 5. Arnaldo Mosca y Cristian Pastore. Nos dieron cinco rounds de tres minutos cada uno de Muay Thai puro y duro. Tremenda performance de parte de ambos peleadores. Ahora está en... Ya está definido, por cierto. Simplemente basta sumar las tarjetas. Los jueces ya han puesto su veredicto sobre el papel. Vamos a ver cuál ha sido la opinión de cada uno de ellos para que luego se comunique de manera oficial. Ahí vemos como siempre la marcialidad de ambos peleadores saludándose al finalizar el combate y reciben el apoyo de todo el público. Tenemos todo listo, todo dispuesto. Peleadores retirándose los guantes. Después de un arduo combate en la esquina de Cristian Pastore haciendo lo propio para... Podemos dejar las manos libres. Gonzalo Redondo en su esquina. Peleador de la esquina roja y azul ya están listos. Vamos con el fallo oficial en la voz de Humberto Alarcón. Señoras y señores, decisión oficial de este último combate de la noche. En fallo unánime se declara vencedor... A la esquina roja... ...de Brasil... ...el cabrera en la voz de Humberto Alarcón... ...hernaldo... ...busca... ...hernaldo de Seuza...